Nos acompaña el ministro Mintic, que es casi que el que puede en este momento levantar la mano y decir se está cumpliendo con el tema de comunicaciones, sobre todo por el cubrimiento, por todos los medios internacionales que han estado acá y en cada uno de los eventos del Papa Francisco no han tenido ninguna dificultad en comunicaciones, en contacto, en poder llevar esta información al mundo. Juan Carlos, muy buenos días para usted y para todos quienes están en ese estudio maravilloso. En primer lugar, yo quiero dar un saludo de felicitación a la televisión pública, al sistema de medios públicos de nuestro país, que ha cumplido una labor maravillosa, ha hecho un trabajo excepcional, transmitiendo todo el acontecimiento de la visita del Santo Padre sin pausa, pero adicionalmente con mucho profesionalismo, permitiendo que haya diferentes opiniones, permitiendo que haya diferentes opciones. En segundo lugar, teníamos un compromiso muy grande, no solamente con Colombia, con el Santo Padre, sino con el mundo, cuál era llevar la señal abierta a todos y cada uno de los canales públicos o privados en el mundo que quisieran adoptarla. Yo quiero agradecerle el esfuerzo a todos quienes han hecho posible este ejercicio, porque no es una labor fácil, es una única señal, tiene que ser una señal limpia, una señal impecable, que le permita a todos los demás comentar sobre ella, opinar sobre ella y obviamente a los televidentes informarse. Usted no se imagina lo que hay detrás de eso, cientos de horas de trabajo de productores, de camarógrafos, de personas que le han metido el corazón, el alma, las ganas a lograr que esto sea posible. Todavía nos faltan varias horas, tenemos ahora Medellín, tenemos mañana Cartagena, no queremos cantar victoria, pero hasta el momento creo que lo hemos hecho de manera correcta, con un liderazgo muy valioso de RTBC, vuelvo y repito, y de la Presidencia de la República, por supuesto también del señor Presidente y del señor Vicepresidente. Y en tercer lugar, algo que mencionaba Camilo hace un momento, agradecerle a todos quienes han hecho posible la conectividad, a las empresas de telefonía celular, a Claro, a Telefónica, a Tigo, a Avantel, que nos han ayudado muchísimo a reforzar las señales en los sitios donde haya habido concentraciones. Nunca, nunca había sido posible lograr mantener la señal en tan buenas condiciones, en conglomeraciones de más de un millón de personas. Lo logramos en Bogotá, se logró en Villavicencio, esperamos lograrlo hoy en El Olaya y mañana en Cartagena. Y obviamente también a quienes nos permitieron la señal de conectividad interna por fibra óptica, a Metrotel, a ETB, a Azteca, todos ellos que han hecho un esfuerzo muy grande para que estas salas de prensa funcionen de manera correcta. Nosotros lo que queremos y lo que tenemos como obligación es prestar un buen servicio desde este sector, el de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Y como usted lo decía, hasta el momento el parte es positivo, estamos felices, esto es tal vez uno de los momentos personalmente que yo en mi vida más he disfrutado, simplemente por contarle el día que tuve la posibilidad de saludar al Santo Padre desde las rodillas me temblaban porque no hay nada más emocionante que ver una persona que lo que busca, independientemente que piensen cada uno de los ciudadanos, es que nos reconciliemos. Y creo yo que eso tiene un mensaje de fondo. Están los intereses de todos por encima de los de unos pocos. Ministro, usted menciona ese tema de la reconciliación y ayer ese mensaje fue claro en la ciudad de Villavicencio. El ministerio también viene adelantando un trabajo y es el de bajemos el tono. Esto también va muy acorde a ese mensaje. Pues la forma de comunicación ha cambiado en los nuevos tiempos y muchos colombianos que nos siguen a esta hora a través de esta maravillosa señal también se informan por redes sociales. Bienvenidas las opiniones, las diferencias, por supuesto los debates, pero ojalá siempre con respeto. Bajemos el tono no es nada distinto que un mecanismo que le permite a cualquier miembro de la audiencia participar. Y si está habiendo una pugnacidad, por ejemplo, en torno al fútbol, en torno a la religión, en torno a la política, pues simplemente incluirse en la conversación y decir bajemos el tono. Respetemos lo que el otro está diciendo. Y es un poco el mensaje del Santo Padre. Cada cual tiene derecho a pensar lo que le parece, a seguir a quien le parece. De eso se trata la sociedad, de eso se trata la democracia. Pero hombre, respetando al prójimo. Y reconciliarse es eso. Simplemente respetar lo que otros piensan y considerar a quienes antiguamente vimos como enemigos, no como enemigos, sino simplemente como personas que pueden pensar diferente a nosotros. Por ejemplo, ese lenguaje nos ayudaría mucho a disminuir esa gran controversia que eventualmente en algunos momentos del país y de la vida tuvimos que sentir y vivir. Sí, señor. Señor, ministro, hay preguntas desde estudio. John Jairo Campo, Camilo Chaparro, Yanel Dajaimes están atentos ya para consultarle algunas de las cosas que están pasando alrededor de esta transmisión. Los escucha acá el ministro David Luna. Gracias. Señor ministro, suponemos que la prueba de fuego para ustedes, para saber si todo este montaje y todo este dispositivo iba a funcionar, era el Parque Simón Bolívar. Más de un millón de personas allí preocupadas con sus celulares y efectivamente iban a poder mandar las imágenes de estar allí. Y esto funcionó 100% porque no hubo queja. Le pregunto entonces, al término de la misa, mucha gente decía, ¿será que esto va a seguir funcionando cuando haya esta cantidad de personas o por lo menos en estos sitios de aglomeración o cuando hay eventos de aglomeración masiva? Yanel, en primer lugar agradecerle también al alcalde Peñalosa, al director del IDRD, Orlando Molano, que nos permitieron instalar la infraestructura. A las empresas, insisto, a Claro, a Telefónica, a Tigo, a Avantel, muchas gracias porque hicieron un esfuerzo monumental. Y obviamente, esa infraestructura cada día va a permanecer para tener mejor servicio. Además del Parque Simón Bolívar, hay otro dato que pasó algo desapercibido y fue la 26, donde usualmente, por la cantidad de bloqueadores que existen, teníamos problemas de señal, por ejemplo, ese puente o túnel hacia la 24 siempre nos generaba dificultades, lo propio en la 30, y hemos logrado ir mejorando y avanzando. Esa infraestructura es importante porque le va a quedar al ciudadano y el ciudadano es el que merece cada día un mejor servicio. Así que estamos trabajando sobre ese particular para que permanezca como debemos trabajar por nuestra televisión pública, por nuestro sistema de medios públicos, porque además de la televisión pública, el sistema de radio nacional está operando, transmitiendo y permitiendo enlazar a todas las emisoras que quieran, públicas, obviamente privadas, nacionales e internacionales, para recibir su señal. De eso nos tenemos que sentir muy orgullosos. En muchas partes del mundo ven a lo público en materia de medios como algo que se debe proteger. En Colombia tenemos que hacer lo mismo y eso no se hace desde el gobierno, se hace desde la sociedad. Cuando la sociedad termine de comprender que los medios públicos lo que buscan es informar permanentemente, más allá de que hay gobiernos, por supuesto, cada cuatro años, pues, por supuesto, es importante que se fortalezcan esos medios. John Jairo, el ministro lo escucha. Le doy paso a Erika, que Erika va a hacerle una pregunta. Yo tenía una pregunta, ministro, ¿cómo le va a decir Erika? ¿Cuándo vamos a poder conocer el alcance de toda esta labor que se ha hecho en materia de comunicaciones? Por ejemplo, ¿cuántos mensajes se han enviado? ¿Cuántas conexiones se pudieron establecer para tener un registro acerca de este evento histórico del Papa Francisco en Colombia en esta materia? Bueno, yo creo que el día martes, o a más tardar el día miércoles, junto con el viceministro Juan Sebastián Rosso, que además ha estado muy juiciosamente en este comité, trabajando precisamente para avanzar en el proceso de comunicaciones, vamos a tener esos datos curiosos que Erika está preguntando, que son los que de verdad dimensionan un poco la capacidad de la gente. ¿Cuántas miles o millones de fotos se mandaron desde el Parque Simón Bolívar o se mandarán hoy desde el Olaya Herrera? ¿Cuántas cámaras estuvieron trabajando? ¿Cuántos televidentes estuvieron recibiendo y recepcionando la señal? ¿Cuántos radioescuchas tuvieron la misma posibilidad? Esos son los datos que el día miércoles esperamos tener consolidados, obviamente en lo que a nosotros corresponde. Hay otros datos de plataformas privadas que muy seguramente, si ellos lo tienen a bien, nos lo permitirán usar. Le hemos informado y le hemos solicitado a redes sociales que nos permitan saber, no solamente el número de interacciones con los hashtags creados, sino adicionalmente cuál ha sido, por ejemplo, la frase del Papa más citada, cuál ha sido la foto del Papa más reenviada, ¿por qué no? ¿Cuál ha sido el meme más utilizado? Ese tipo de cosas yo creo que le tienen que dar al país, pues no solamente la dimensión de lo que ha pasado, sino adicionalmente la tranquilidad y la seguridad, que la información ha sido absolutamente transparente. ¿Tenemos más dudas en estudio? Pues no, Juan Carlos, más que dudas es de nuevo agradecerle al señor ministro por todo el apoyo, por todo lo que estamos viviendo en materia de la tecnología, en materia de también este cubrimiento, gracias al esfuerzo que él ha hecho y que siempre nos apoyó para salir adelante y lograr tener esa cobertura especial, porque aquí en CITV, en el canal institucional, lo que hacemos es que la gente pueda ver todo el tiempo lo que está pasando con el Santo Padre.